Recuerda, refresquelo con estas imágenes, la historia de los ex amigos, los boricuas. De Borinquen salieron a conquistar el mundo, Miguel, Jesús, José y Sabio Vega. Cuando los boricuas comenzaron en la federación, todo marchaba muy bien. Comenzamos a adquirir fama, fortuna. Pero una cosa pasó, el merenguero lo arruinó todo. El que se decía ser mi hermano. Yo no creo que esto esté pasando. Sabio Vega, el líder de los boricuas, los llevó a triunfo en la Federación Mundial de Lucha. Con estilo sincronizado, este grupo de amigos, convertidos prácticamente en hermanos, lograron establecer su calidad y valentía en la Federación Mundial de Lucha, pero la sed de ser uno de ellos, el mejor, cambió la ruta del grupo. Ay, Miguel Pérez. Mira, Miguel Pérez, déjame decirte. Aquí el que le dio la fama al grupo de los boricuas, este es el vidor que tú ves aquí. Por eso es que todos ustedes me tienen envidia. Pero ¿sabes qué, Miguel Pérez? Que la estrella soy yo. Juntos, nadie los podía detener. Con estilos diferentes, al unísono defendían con orgullo la misma bandera. Los boricuas, unidos siempre. Pero desafortunadamente, años de envidia disimulada se desataron en una noche desastrosa. La unión de los boricuas estaba a punto de desaparecer. Y este fue el momento cuando definitivamente el merenguero dejó de ser parte del grupo. Jamás pensó Miguel Pérez que esto fuera a suceder. Años y años de amistad quedaban desvanecidos. La envidia había logrado triunfar en la mente del merenguero. Escuchemos ahora los comentarios de Miguel Pérez y el merenguero. En los superastros no hay lugar para los dos. O eres tú o soy yo. Miguel Pérez, en todas partes del mundo yo he barrido el piso contigo. Pero ¿sabes qué? Solo te voy a decir una sola cosa. Ha llegado el momento de acabar con tu carrera. Bueno, amigos, y ahora...